la linda diadema tejida es el proyecto del día de hoy yo soy Heidi y estos son los marcianos llegaron.com para realizar esta diadema vamos a necesitar cintas de un centímetro de grosor tijeras pegamento y una diadema de 2 centímetros de ancho lo primero que vamos a hacer es tomar una de las cintas y vamos a medir dos trozos de la longitud de la diadema que sobresalga un poco como ves aquí y vamos a cortar dos tiras de este tamaño luego con el pegamento vamos a aplicar un poco en uno de los extremos de la diadema y vamos a colocar los dos trozos de cinta que recortamos de esta forma vamos a pegar también sus puntas a la diadema agregamos otro punto de pegamento y vamos a colocar un tercer trozo o una tercera punta de cinta de esta forma esta cinta viene del carrete no la he cortado y es la que vamos a ir enrollando poco a poco a nuestra diadema estando en esta posición vamos a realizar una especie de técnica de cestería sencilla entonces doblamos la cinta y vamos a colocar esta cinta por encima de la primera y por debajo de la segunda como ves aquí luego la pasamos por detrás de la diadema de esta forma bien apretadito y al llegar nuevamente al frente ves como se ve por detrás al llegar nuevamente al frente entonces ahora le corresponde por debajo y luego por arriba y esto lo vamos a hacer a lo largo de toda la diadema quiero que observes en este punto que ya voy bastante avanzada con esta técnica que en la parte de atrás se va cubriendo la diadema entonces es importante que al pasar la cinta por la parte trasera quede junta una u otra y de esa forma quedará forrada completamente por último queda fijar los trozos de cinta en el otro extremo de la diadema fíjate cómo lo hago para que tengas un acabado más prolijo en la punta y de esta forma termina el tutorial del día de hoy si te gustó regálame un dedito arriba recuerda que hay más proyectos aquí en el canal de los marcianos llegaron y te invito a la página se llama los marcianos llegaron junto con nos vemos adiós